Hoy vamos a hacer chilacayotes guisados, si no los han probado, son unos de los más ricos, ninguna calabacita frita, en mi opinión le llega a los chilacayotes guisados y ahorita les voy a mostrar cómo hacerlos. Ya los vamos a cortar, nada más quiten el rabito y esta parte de aquí. También vamos a necesitar media cebolla, la vamos a partir en medias lunas. También van a necesitar un diente de ajo grande o dos medianos. Y ya está el sartén caliente, vamos a poner el aceite. Ya está caliente el aceite, vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Ya están acentronadas la cebolla y el ajo, vamos a ponerle los chilacayotitos. Y le vamos a poner poquita sal. Y poquito orégano. Y poquito tomillo. Y la vamos a cubrir para que se cuestan más uniformemente. Vamos a ver cómo van. Ya soltaremos líquido. Ya casi están listas, le vamos a poner cilantro también. Entonces ya están listos, ahorita los vamos a probar. Y ahora sí vamos a probar los chilacayotes guisados. Los estoy acompañado con un huevo estrellado y poquito aguacate y unas tortillas hechas en casa. Ya tengo la receta de cómo se hacen estas. Si no han probado los chilacayotes, no saben lo que se están perdiendo. Tienen un sabor como si los hubiera frito uno con mantequilla. Entonces les invito a probarlos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita. Para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de recetas como esta. Así de deliciosas y sencillas. Yo aquí le voy a seguir. Hasta luego.